Hasta los mismos de custom, me dijeron como le tocó la forma de ir a la bauta de la bauta Si, lo que tiene que caminar con dos veces, es el paso y el pasaje Y también el camarada está siendo muy chiquito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien